Ahora con Artemio Peña Jr. y el imponente carácter norteño ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por qué? Que ya parezco un siervo herido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser ¿Por qué no dices nada cuando ves que yo me estoy equivocando? ¿Por qué no dices nada cuando ves que nos estamos distanciando? Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Ya ni tu boca aún me sabe a limos ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor algunas noches? ¿Por qué no te molestas en hablarme y preguntarme si estoy bien? Quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca Y a mí tu boca aún me sabe a limos ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué ¿Por qué me habrás tomado? ¿Por quién? Que ya parezco un siervo herido ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser Y a mí te doy